Amigos, la Secretaría de Salud de Quintana Roo lo está invitando a usted a esta campaña de vacunación para caninos y felinos totalmente gratis. Aprovechela usted. Nuestras mascotas deben estar protegidas. Escuche esto. La Secretaría de Salud informa. Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2021. El cuidado de nuestros perros y gatos es nuestra responsabilidad. La rabia es prevenible. Del 19 al 25 de septiembre lleva a vacunar a tus perros y gatos contra la rabia. Es gratis y de alta calidad. Acude a tu centro de salud más cercano o a los puestos de vacunación. No olvides acudir usando adecuadamente el cubrebocas y respetando siempre las medidas de sana distancia.